¡Continuamos! Disfrutando con este rico Santiago ¡Con tus camonales delante! ¡Bravo! A mi que me importa, a mi que me importa lo que haga el triste santiaguero A mi no me falta, a mi si me sobra son esos santiagueros ¡Continuamos! ¡Continuamos! Una huequecita, una huequecita Eber Ulcihuay Rojas Y esposa, Alina Michue Fernández Y su engreído, Sebastián Franco Ulcihuay Michue Una bobitita, bobitita Otra bobitita, bobitita ¡Bailando! ¡Osando! ¡Bailando! Y ahí llegan, con su caja de cerveza Los hermanos Lucho y Freddy Torre ¡Dama! ¡Santa! 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 ¡Esos Toritos! ¡Para poner su cintita! ¡Paula el Espano Rojas! ¡Y su linda Madrecita! ¡Rebeca Rojas! ¡En Chanchas! ¡Toda la vida! ¡Virla! Y sus engreídos, Raya, Arisín y Ariana Romero, un cigüay ¡Vaya y canta este lindo patriado! ¡Que olvida baltazar mil! ¡Y su engreídos, Raya, Arisín y Ariana Romero, un cigüay baltazar! ¡Arriba las manos, arriba las manos! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver, paparucitos! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Viva! 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 ¡Ay, con tu, guay, vaca! ¡Qué tal sentimientos! Así son de San Villanero Tu orquesta folclónica Juventud huayucachina Y sus amillaneros ¡Tarronales de la Vigre! ¡No te equivoques, papas! ¡Qué lindas melodías! Agustín, un cigüay, Tomás Y Albert, un cigüay, Rojas ¡Cómo llora mi corazón! Agustín, un cigüay, Tomás